¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo con gusto a todos los seguidores de 24 Morelos. Este es su espacio Los Villalobos con la mejor información deportiva. ¡Arrancamos! Con la naturalización del jugador de rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, esperó que más jugadores no nacidos en México puedan formar parte del seleccionado azteca, explicando que los que sean llamados será por el talento y el potencial que puedan aportar a la selección mexicana. Con el llamado del mellizo, México ha convocado durante toda la historia a ocho jugadores argentinos naturalizados mexicanos y Funes Mori es la esperanza en la delantera para la Copa Oro. Ni en combate de exhibición, Julio César Chávez Jr. fue multado por no dar el peso específico para el combate contra Anderson Silva. La multa fue de 100 mil dólares, pero ahí no paró la cosa, pues también perdió su combate. Y no solo eso, ¿eh? Su padre, Julio César Chávez, festejó su triunfo nada más y nada menos que con el Canelo Álvarez y no con su propio hijo. ¡De pena ajena! Le llovió sobremujado al junior de los Chávez. Laurel Hubbard, un atleta de Nueva Zelanda nacido hombre pero convertida en mujer, será la primera persona transgénero que compita en los Juegos Olímpicos allá en Tokio en la disciplina de halterofilia. El comité organizador confirmó la participación de la competidora puesto que cumple con todos los requerimientos. Hubbard competirá en la categoría de más de 87 kilogramos en el cual ocupa el puesto número 16 mundial. Esta fue la mejor información deportiva en este su espacio, Los Villalobos.